Las mujeres que a mi no me quieren porque es que yo no tengo plata Las mujeres que van con los ricos siempre les resulta lata Las mujeres que a mi no me quieren porque es que yo no tengo plata Las mujeres que van con los ricos siempre les resulta lata Y este verso no es pa' mi 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 Las mujeres a mí no me quieren porque es que yo no tengo plata Las mujeres se van con los ricos, siempre les resulta lata Las mujeres a mí no me quieren porque es que yo no tengo plata Las mujeres se van con los ricos, siempre les resulta lata Y este verso no es pa' mí Y este verso no es pa' mí Y este verso no es pa' mí